Bienvenidos a GCN El Español. La semana pasada Sebas hablaba de 5 avances tecnológicos en el mundo del ciclismo que están subestimados, pues hoy vengo yo para hablar de 5 innovaciones que en nuestra opinión creemos que están sobrevaloradas. ¿Cuáles serán? Quédate que te las contamos. ¡Arrancamos! No os voy a engañar, soy el primero que cuando ve una bicicleta con ruedas de perfil se le cae la baba y disfruta. Estéticamente la bicicleta viste mucho más, pero cuando hablamos de funcionalidad, no sé, yo creo que a día de hoy esto está bastante sobrevalorado, las ruedas de perfil y es algo que todo el mundo nos dice cuando queremos mejorar una bicicleta, cómprate unas ruedas de perfil que ya veas qué bien que queda y no nos tenemos que guiar por eso, por la estética, sino por buscar algo que sea funcional y que realmente le vaya a mejorar nuestra bicicleta y lo que mejora es el conjunto de la rueda. Con el conjunto me refiero al neumático, al buje, a los rodamientos y por último el perfil. El perfil, el aficionado, el ciclista normal como somos nosotros, no vamos a notar gran diferencia en venir con unas ruedas de 20 milímetros de perfil o de 80 milímetros de perfil, ya que es a grandes velocidades donde realmente las ganancias aerodinámicas se notan, pero en cambio sí que llevar unas ruedas de perfil muy ancho nos puede complicar la conducción de la bicicleta, ya que a la hora de bajar va a ser más difícil controlarla, a grandes velocidades también y si hay viento racheado ya va a ser un problemón poder mantenernos en línea recta. A día de hoy prácticamente todas las bicicletas ya vienen con el sistema de cableado interno y vale, otra vez igual, a nivel estético es precioso, las bicicletas quedan mucho más limpias, no se ve ningún cable y hay que reconocer que a todos nos gusta, pero a nivel funcional y a la hora de hacer un mantenimiento, el hecho de que los cables estén todos por dentro lo complica todo mucho, pero que mucho más, porque el cable cuando sale de las manetas, entra por el manillar y empieza a hacer muchas curvas, cuando llega a la potencia, a la dirección, otra curva más y aquí viene el primer problema, cuando tenemos que cambiar una potencia o tenemos que cambiar el manillar, tenemos que cortar cables, desmontar todo y luego volver a pasar cables y cuando vamos a pasar los cables ya las bicicletas, muchas de ellas no vienen con ninguna guía que nos ayude a pasar el cable hasta llegar al cambio trasero y eso hace que realmente sea todo un juego, intentar meter el cable hasta el final y que salga por donde tiene que salir, podemos estar horas y horas y horas. Luego también a nivel aerodinámico las ganancias son mínimas y hablando a nivel aficionado o nivel cicloturista, tener una bicicleta con cableado interno o cableado externo, porque vayamos a 25 por hora o a 30 por hora no vamos a notar prácticamente la diferencia. Y ahora si llega el momento que algunos de vosotros estabais esperando y es que vamos a hablar de frenos de disco porque si los frenos de disco están sobrevalorados y lo digo yo que me gustan los frenos de disco, no tengo ningún problema con ellos pero entiendo que a día de hoy aún con la tecnología que tenemos falta mucho por hacer y por mejorar las ventajas por siempre las que comentamos a nivel de seguridad la frenada es mucho mejor sobre todo en condiciones de mojado pero hay que reconocer que en seco con un freno de zapata de calidad media alta la diferencia es marginal con un freno de disco. Luego a partir de este punto prácticamente todos son desventajas y estás seguro que ya las conocéis todos. Primero todo fue que con la llegada del freno de disco nos hicieron cambiar de ruedas, de bicicletas y esto ha suponido un dolor de cabeza para mucha gente. Luego también el aumento de peso de las bicicletas, el aumento de precio también y si hablamos ya del mantenimiento, lo caro que se ha convertido hacerle el mantenimiento a los frenos de disco comparado con lo fácil que era antes con un freno de zapata que con una llave ahí ya podías cambiarlo a las pastillas de freno, ajustar el cable bien y ajustar el freno, incluso en marcha si tenías un problema podías abrir el puente de freno y seguir hasta casa. Ahora esto con el freno de disco se ha complicado muchísimo. Y si a todo esto le añadimos también los ruidos que genera el freno de disco, los roces y si no somos unos manitas con la mecánica mejor que no nos podemos olvidar porque ya a día de hoy es todo freno de disco pero tendremos estos problemas y cuando tenemos que desmontar la bicicleta, sacarle ruedas, poner ruedas, también para muchos se convierte esto en un suplicio. A día de hoy hay que reconocer que los cambios electrónicos funcionan muy pero que muy bien, la suavidad que tienen al cambiar, el ajuste es más fácil y también la precisión del cambio es mayor si comparamos con un cambio mecánico pero en su funcionalidad que es cambiar ambos funcionan bien, si están bien ajustados tengamos un cambio electrónico o un cambio mecánico y aquí viene el tema no es que el cambio mecánico la gran mayoría en su versión mecánica cuesta la mitad de lo que cuesta en su versión de electrónico y esto para mí es lo que hace, me hace pensar que están sobrevalorados porque realmente el valor que tiene ese cambio está justificando el precio, para mí no, al final lo que quiere ser con un cambio es que cambie y con el tema del electrónico sí que en algunos casos puntuales como por ejemplo para la contrarreloj, para el ciclocross sí que el cambio electrónico ha supuesto una gran mejora, un gran avance o incluso para personas que tienen problemas articulares o problemas de movilidad en las manos la llegada del cambio electrónico ha supuesto que puedan seguir disfrutando de la bicicleta pero para el resto los mortales si tenemos un cambio mecánico que funciona bien y va bien ajustado, hacer la inversión a pasar a un electrónico si tenemos el dinero y nos sobra y podemos gastarlo adelante pero si no con un cambio mecánico vamos perfectamente, luego si hablamos ya de en el momento que nos toca cambiar una pieza porque se nos ha roto el desviador delantero o el desviador trasero o la batería el coste es mucho mayor que con un cambio mecánico y no hablemos de baterías, si eres un despistado como un servidor te acuerdas que tienes que cargar la batería cuando te quedas tirado en medio de una salida. Quinto y último punto los componentes súper ligeros, estamos hablando de potencias manillares, tijas de sillín, sillín, cuando un fabricante prioriza la ligereza el resto queda condicionado, van a ser productos que serán más frágiles, serán también tendrán un mayor cuidado y si hablamos de money money, económicamente pues por cada gramo que rebajamos multiplica el precio, no está justificado y estamos hablando señoras y señores al final de gramos, gramos por cambiar nuestro portabidón por un portabidón de carbono o nuestra potencia de aluminio por una de carbono, realmente no, esa disminución de peso no justifica el precio que vamos a pagar y la mejora que vamos a notar es mínima porque ya hicimos un vídeo aquí en GTN donde subíamos una subida de 6 kilómetros con un kilo de más o un kilo de menos y la diferencia eran 20 segundos es decir unos 5-10 vatios así que también los componentes súper ligeros entiendo mucho también están sobrevalorados y hasta aquí estas cinco innovaciones sobrevaloradas en el ciclismo espero que os haya gustado mucho este vídeo si es así os agradezco como siempre el pulgar hacia arriba y antes de irme me gustaría saber cuáles otras innovaciones avances creéis que están sobrevalorados dejármelas aquí abajo en la sección de comentarios nos vemos pronto en próximos vídeos hasta luego